Dicelo, yo sé quién le paga, ¿quién le paga? Son los chantes, los relatan. Está bueno, va a ser firmal, está bueno. Ahora va, pasa arriba a mí. Y va a marchelar. Y va a marchelar. Va, pasa arriba a mí. Cuidado. No va a pasar arriba. Ahí cayó el vino. ¿Qué haces? ¿Me tocas? No se hagan un kilómetro. ¿Me tocas? Te hagan un kilómetro. Te tengo y la puta que te parió. ¿Qué haces? Sacándote del medio. A mí no me va a cortar la justa, ¿sabés? Ah, no, ¿quién sos, capo? ¿Y vos quién sos, vos, boludo? ¿Por qué me te va? Muy bien, dale, dale, dale. Pégale, te va a ser famoso. No, dale, Gil. Dale. ¿Estás golpeando? Me agarré, ¿para qué la agarrás? Me la toqué, ¿qué problema tenés? ¿Tienen problemas conmigo o yo la tengo? A nosotros no nos vas a impedir para hacer una justa provincia. ¿Cómo es tu nombre? Es Gil tuyo. Yo te voy a denunciar. ¿Por qué? ¿Por tener una cámara y mostrarte pegándole a la gente? No, hermano, está equivocado. Ustedes son los que están impidiendo el tránsito. ¿Y esto? ¡Miráme! Hacete una obra de tránsito. ¿Qué es su pueblo? ¿Qué es su pueblo? ¿Vos quién sos? 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 ¿Qué es tu negociación? ¿Cuál es tu problema? ¿Vos quién sos? ¿Qué es su pueblo? ¿Qué es su pueblo? ¿Qué es su pueblo? ¿Qué es su pueblo? ¿Vos sabem? ¿Qué es su pueblo? ¿Y qué es su pueblo? Aplausos ¡Soltan! ¡Soltan! ¡Soltan, soltan! Sácalame, sácalame, sácalame 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 ¡Sacada!